Esta obra más o menos cuesta 3 millones de soles. Consta de una subbase de 15 centímetros, una base de 15, y una carpeta asfáltica de 3 pulgadas, y en los lados laterales se ha hecho un estacionamiento de 2 pulgadas, que es el lado de, como ustedes ven, en el mercado, y en el otro lado lateral. En lo que respecta a la verma central va a ir lo que es área verde, con sus ficus, cada más o menos 10 metros, y también se ha hecho veredas, más o menos 1.500 metros cuadrados, de característica que es 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en los sardineres peraltados es una altura de 55 centímetros, y también una resistencia de 175 kilogramos por centímetro cuadrado, con 3 fierros de media pulgada. Es un sardinel de concreto armado. Ahorita estamos en un porcentaje de avance aproximadamente del 90%. Estamos estimando terminar el asfaltado en 6 a 7 días, más o menos 200 metros cúbicos por día, o 2.200 metros cuadrados por día. ¿Por qué? Porque estamos trayendo desde Lima el asfalto, y el asfalto tiene que tener una cierta temperatura, que es más o menos 140 grados centígrados, para que se pueda trabajar y compactar. Actualmente le estamos dando 9.2 centímetros, considerando el esponjamiento, para que cuando se compacte, llegue a las 3 pulgadas que indica el expediente técnico. Bueno, ingeniero, ¿por qué usas este tipo de compactación? ¿Es para la autopista o...? El tema de 3 pulgadas es por la carga de tránsito, que es en esta vía, que es una vía de alto tránsito, trailers de doble, de tres ejes. ¿De cuánto se ha estimado este asfalto? ¿De cuánto? ¿Para qué tonelaje? Ah, más o menos estamos hablando de 20, 30 toneladas. ¿Solamente 20, 30? Sí, sí, sí. Para bolquetes, bolquetes. Si hablamos de esta plancha compactadora, que nosotros usamos, es más o menos de 9 toneladas. 9 toneladas sin vibrar, y vibrado llega a 11. ¿Por qué no usas rodillos aquí en esta obra? Sí, estamos usando el rodillo... Los de compactación completa. O sea, cuando nosotros extendemos el asfalto, primero se le mete el rodillo liso, y después, para poder ya hacer el tema de lisura, para que cuando uno no se vea las porosidades, usamos el rodillo neumático, ¿no? Para que le dé también la compactación y para que quede más parejo, ¿no? ¿Cuál sería el plazo ya de culminación de la obra total? De acá más o menos a 6, 7 días. ¿7 días? Sí, mi plazo se vence el 16 de octubre, pero yo estimo terminar un poquito antes, pero estoy dentro de la fecha. ¿Durante esa fecha se le va a dar un plazo más para ustedes, observar cómo va quedando todo listo? Nosotros tenemos procedimientos. Nosotros acabamos, solicitamos la recepción, y el supervisor tiene que verificar los trabajos de acuerdo al expediente técnico, y tiene un plazo determinado para poder ver si hay alguna observación o no. Y también nosotros tenemos otro plazo más para poder levantar, ¿no? Espero de que todo haya estado bien y quedemos todos listos, pues, ¿no? Hasta más o menos el 20 de octubre. Ok, gracias. ¿Cómo se llama la empresa que está a cargo de esta obra? Es una contratista a Chávez. ¿Y en cuanto a la conservación de esta obra, pues, en realidad, ¿qué se recomienda a la población guaralina? Claro, lo que se recomienda es que haya una cultura con las personas de los alrededores para que traten de evitar de echar agua, porque el agua ocasiona que se formen grietas en el asfalto y también aceites, combustibles, ¿no? Que lo que hace el aceite es lo malogra, lo penetra y lo... como especie de algo así de podrirlo, ¿no? Para hablar en términos castellanos. Entonces, hay que tratar de evitar de que... utilizar esos elementos que perjudiquen el asfalto. En lo que hace un poco de cultura de conservación. Correcto, cultura, conservación y también enseñar a la gente, pues, ¿no? Para que eso se le mete en su cabecita y cuidar la obra que es de ellos. En todo caso, un llamado a la población guaralina que no echen agua aquí a las pistas. Correcto, que no echen agua y que... Para combinar, vemos en la parte... En la margen izquierda hay una parte que aún falta emparejar y se ha echado, en este caso, pues, la brea. ¿Ahí se va a continuar también con el asfaltado o va a quedar con área verde? No, no, va a echarse ahí el asfaltado. Es una zona de... como estacionamiento, en la verma lateral. ¿Falta, en este caso, alinear o así queda? No, así es, nada más que se le ha dado una pequeña inclinación como una... como especie de una pendiente porque las tuberías en esos lados están un poquito arriba, entonces se ha dado más o menos esa inclinación. Pero ahí está el asfaltado, ¿no? Ahí está el asfaltado. ¿Una zona de parqueo va a ser otra parte? Claro, claro, una zona de parqueo. Gracias. Gracias. Gracias.